Un día hermoso, un día hermoso y a pesar de los 70 y pico de milímetros que cayeron, gracias al equipo de trabajo, la subcomisión que está organizando, hoy se pudo jugar tranquilamente a la mañana y obviamente ahora a la tarde que es un día brillante. El hockey a nivel nacional tuvo un empujón muy grande con las Leonas, obviamente, y bueno, todo lo que es a nivel local y regional, la Pampa en general, creo que debe ser una de las provincias que más canchas de hockey sintético tienen per cápita, y pico ni hablar, es increíble cómo ha crecido y es increíble cómo hace crecer también el deporte en sí, es otro deporte, jugar en tierra es una cosa y jugar en sintético es otro. Que las chicas puedan competir en otras zonas, fundamentalmente por esta cuestión humana, de conocer otras zonas, otras realidades y a través del deporte que más le gusta relacionarse, es un poco el objetivo de todo esto. Están realmente felices y vos podés ver la cara y cómo disfrutan cada momento. Y no solo eso lo ves dentro de la cancha con la solidaridad y el compañerismo que hay entre las pibas, sino lo podés observar entre los padres. Porque, a ver, convengamos que hay gente de Chubut, Río Negro, Neuquén, que no nos hemos visto nunca, y están todos juntos en una misma grada, tomando mate, intercambiando ideas, realmente es un placer y como vos decís, si el tiempo acompaña, es doblemente feliz el evento. Realmente estamos muy contentos. La prioridad del hockey de Independiente es hacerlo inclusivo. Acá no vas a encontrar una criatura que te diga que no puede practicar hockey porque su poder económico no se lo permite. Se le busca la vuelta, se la beca. En este club están todos los estratos sociales. Y eso realmente nos llena de orgullo, porque todas las pibas que gusten de este deporte pueden practicarlo acá. Son 60 pibas por categoría y hay 4 equipos, así que aproximadamente hay 240 pibas practicando y unos 20 profesores y docentes que acompañaron las delegaciones, más todas las familias y los padres que acompañaron a los equipos del interior. Es de destacar realmente el trabajo del grupo de padres porque si hay algo que es escaso en este deporte son los recursos. Es todo sacrificio, donde se destaca la ayuda grande de la directiva del club y el trabajo enorme y el esfuerzo que hacen los padres día a día para poder ir creciendo.